Hola a todos, bienvenido al canal de losequinos.com Esta filmación es de la tienda de Miguel Sáez Caballo de Campo En esta ocasión presentamos una yegua blanca como para paseo, tiene 16 años de edad, 1'47 de alzada, muy mansa Se encuentra en Saladillo, provincia de Buenos Aires Esta filmación está hecha el 10 de agosto del 2020 Es una yegua mansa mansa, como para un chico o una persona grande La tienda de Miguel Sáenz Caballo de Campo Bajate Cristian y subí la rienda suelta Ahí estamos, vela despacito el tronco Ahí estamos, vela despacito el tronco Ahí está Cristian A continuación se la muestro en detalle Acá tenemos una yegua blanca, tiene 16 años de edad, 1,47 de alzada y una yegua mansa de trabajo Eso, acá en la ubre, delante del la ubre se ve A ver, tiene una hernia pero dicen que es vieja que no le afecta nada Es un poquito de adelante la ubre El chico que está acá dice hace 10 años que la conoce y estuvo siempre igual Acá tiene una rejiga A ver Ahí está Ahí está bien Ahí tiene un corte en la lengua pero es viejo Está sana, sana ya Ese corte lo debe haber tenido de nuevo Ahí está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ahí está, le vamos a poner un freno coscoja. Vamos a poner un freno coscoja. Vamos a mostrar las tres marchas. Esta yegua se recomienda como para paseo, es una yegua que tiene 16 años, 1.47 de alzada. Es una yegua mansa. Es una yegua como para tenerla en un campo chico o una cosa así, porque la yegua ahora está trabajando, pero por la edad uno que tiene un campo chico tiene segua para rato. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Es una yegua tranquila, liviana en la rienda. Lo que pasa es que ahora por ahí tiene la guardada un poquito larga, pero es cómoda para andar. Ahí está. Ahí está, Cristian, vamos a mostrarla con el lazo. Si, desatarle el lazo ahí y después vamos por el poncho. Si, desatarle el lazo ahí y después vamos por el poncho. Si, desatarle el lazo ahí y después vamos por el poncho. Es mansa, tranquila la yegua. Es mansa, tranquila la yegua. Ahí la enrida con el lazo y no hace nada la yegua, no tiene ni cosquilla. Mucha nada. Se queda teniendo. 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 Ahora se lo vamos a mostrar con el poncho. Ahí está, no tiene ningún problema con el poncho Mansa, mansa Mása, mansa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.